ECOCARBÓN Mi nombre es José Iván Rojas García, soy gerente general de la empresa ECOGuerreros del Perú y desarrollamos carbón de biomasas en un producto llamado ECOCARBÓN. Bueno, ECOCARBÓN nace de la idea un poco de sustituir al carbón de leña porque en la región de San Martín, en la Amazonía, muchísimo daño está haciendo la deforestación. Entonces hemos logrado desarrollar un producto hecho a base de biomasas que la mayoría le llama basura, que la mayoría le llama desperdicios. Nosotros lo llamamos biomasas ya que es una materia prima esencial para generar distintos productos. En este caso, nosotros desarrollamos la propuesta de hacer carbón de biomasas para generar una alternativa al carbón de leña que deforesta y que viene haciendo muchísimo daño a nuestra Amazonía y en especial en la región de San Martín. El primer beneficio es que no deforesta. Utilizamos los desperdicios de las industrias, de las pequeñas industrias, medianas, de los hogares, de las ciudades y transformamos para generar una economía circular y sobre todo un producto de consumo masivo que es el carbón. Somos la primera planta de carbón de biomasas. Estamos en una extensión de 20 hectáreas bajo una plataforma de mil metros cuadrados donde estamos instalando ya una planta industrial que estamos pasando de 30 toneladas a 200 toneladas mensuales para satisfacer la demanda del gran consumidor que es lima. Lo que queremos es reemplazar el gusto del carbón de leña que está matando nuestros bosques. Esto es un producto que dura el doble, esto es un producto que no genera humo, tiene una toxicidad menor al 5% que es lo máximo permisible y es un producto que se ha investigado muchísimos años para lograr tener lo que tenemos ahora. Un producto de buena presentación, durable, un producto que esté al alcance de todos, un producto que sintonice con el consumidor y que el consumidor también sea responsable. Acá hay mucha investigación que hemos logrado en años y lo hemos logrado gracias a Innovate Perú. Innovate Perú fue un gran impulsor en materia de investigación, en materia de producto, en materia de marca y lo que logramos fue esto, un producto con buena presentación, un producto ya listo para el consumidor, un producto fácil de prender porque también tenemos unos mecheros hechos a base de coco. Como verán acá tenemos ya nuestras presentaciones que estamos en supermercados, accesibles a un precio real, cómodo para el público consumidor y básicamente lo que queremos es que el consumidor comience a ser responsable. Innovate Perú nos ha impulsado a hacer lo que somos hoy día, una empresa sostenible, una empresa rentable, una empresa que ofrece a sus consumidores y al país un producto que cuide el medio ambiente, que a través de esto nosotros estamos ayudando a cuidar nuestra selva, a nuestros árboles porque no solo comercializamos, sino generamos empleo, generamos reciclaje y sobre todo que por cada bolsa que nosotros vayamos vendiendo en el mercado nacional sembramos un árbol. Eso quiere decir que va a haber menos árboles deforestados y muchos más árboles sembrados. Yo quisiera invitarles a ustedes, amigos, a probar nuestro producto. Esto es un producto de energía renovable, está hecho con mucho esfuerzo, mucho cariño para cuidar los bosques. Encuéntrenos, búsquenos, estamos en todos los supermercados, en Wong, en Grifos Primas, en Totus, en Plaza Bea, en Macro. Así que no hay pretexto, les invitamos, sean parte del cuidado del medio ambiente y sean parte de nuestro planeta. Creo que es momento de pensar en el futuro y esta es la mejor manera. Los invitamos a ser parte de este producto que apunta a cuidar nuestro medio ambiente.